hola amigas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Lucho Gainster que les habla su amigo Lucho bien acá nos llegaron las notas del nuevo parche fecha 23 de septiembre 2024 entonces esto es lo que estamos esperando perseverar a través del tormento del santuario entonces vamos a ver que se nos viene acá nos dan la prehistoria horas del servidor en cual va a ocurrir el mantenimiento 24 de septiembre entre las 5 a las 7 para los servidores de hozanía a europa asia ok y para nosotros 25 en horas del servidor que para las américas tienes el codice y bueno vamos a ver un nuevo pase de batalla temporada 31 tormento tras tormento más a ver cómo están las skins y bien ahí tenemos el cruzado al bárbaro al tempez tenemos al monje el demon hunter la maga y el nigromante y el beca y bueno ahí están las skins mis amigos de verdad que se ve bastante potente ok se ven bien las skins tan tan bonita entonces bueno esto llega a partir de 26 de septiembre en horas del servidor y bueno adquirir el pase de batalla puedas quererlo potenciado como siempre que viene el cosmético maldición de la luna nocturna bueno entonces esto es una venta de mercado especial por tan sólo mil orbes eternos vas a obtener esta skin que aquí la vamos a ver y acá está hechizo de la luna china ok entonces evento que regresa como siempre lo que es la brega salvaje a partir del 27 en horas del servidor lo que es acción sospechosa con heikin ok desde el 28 al 5 y vientos de fortuna que esto es un evento que de verdad que bastante bien porque nos dan muchas recompensas del primero de octubre en horas del servidor donde vamos a tener bonificaciones adicionales un oro experiencia punto del pase de batalla gemas normales ok y objetos legendarios además incluye también lo que es el vestuario erádico recuerda que esto no va a afectar el pase de batalla ok y en las gemas normales no va siguiendo la misma cantidad pero esto es bastante bien porque así podemos tener más recompensas vamos a tener callejón sangriento a partir del 4 de octubre hasta el 11 ok entonces todos los planes encubiertas como siempre a partir del 5 al 12 de octubre pruebas de hordas que recientemente la tuvimos del 11 al 18 de octubre fuego en la oscuridad del 12 al 19 que esto está bastante bien todo esto para obtener bastante material y experiencia ok entonces vamos ahorita a lo que es el cambio de equilibrio que vienen unas modificaciones en los cambios de equilibrio unos nerfeos vamos a ver con el bárbaro el bárbaro con desmoralizar que se está usando mucho en pvp esto se aplica solamente el campo de batallas y el pvp el tiempo de reutilización o sea el cooldown aumentó de 10.5 a 12 entonces está en el fiaíto lo aumentaron bastante tiempo porque la que estaba causando bastante estrago el cruzado con la conjuración de luz que es el escudo el tiempo de reutilización en el pvp y ritos al exilio se redujo entonces lo cruzado va ante más posibilidades de usar el escudo la conjuración de luz que es se reduce de 32 a 29 segundos el demon hunter aquí lo que es el ametrallamiento que es el giro que da disparando todo entonces se explica solamente para el pvp entonces el intervalo de ataque va se aumentó de 23 a 25 o sea un deben del feito allí lamentar un poquito más ok porque verás que dispara todo y masacra todo con el monje el olvidado monje la patada voladora ahora aquí si tuvo algunos beneficios la redujeron de 9 a 7,5 el vuelo del tigre flujo del impulso recompensa la gracia de torre tambaleante canto de salvación pata voladora tiempo de reutilización de 9 a 7,5 entonces están ayudando un poquito al monje de la que opacadísimo por el tempest negro mante entonces acá tenemos guardaña sombría la que gira que acuérdense que esto se aplica para el pvp el intervalo de daño de la de la guardaña que orbita se aumentó de 2 0.2 a 0.5 ok tempestad vamos a ver qué nervios le dieron a este señor el rolling surf que es el skate peter que son las dagas nuevas que dispara por montón ahora la redujeron de 8 a 7 tremendo en el feo de 8 a 7 por favor de 8 a 5 por lo menos que esa nada más lo que hace es patinar y dispara todo ese montón de bichos que bueno el mago teletransporte oye la hacen una justicia vamos a ver qué hablan del teletransporte el tiempo de reutilización se redujo de 12 a 10 está bien saca de bailarín de teletransporte también se redujo de 15 a 12 y paso fracturado que entre transporte también de reutilización ahora de 14 a 12 bueno algo es algo que vamos a la actualización de función de mis amigos ahora las runas han aparecido 10 nuevas runas próximamente ok recuerde que pueden aparecer en cualquier lugar dicen ellos quien avisa al verse es que puede aparecer bastante yo lo dudo de la que para mí no me sale más en bestiario en mazmorra en otras cosas que en ese lugar bueno te van a disponer a partir del 30 de septiembre ahora cómo serán si serán legendarias y serán especiales que ten la que se yo vamos a esperar y hasta cuándo serán estas runas porque yo no sé siguen saliendo siguen saliendo entonces se pone cuesta arriba adquirir la de la que se pone cuesta arriba deben dropear más runas de verdad para poder hacer eso no porque de verdad que son bastante escasas actualización de información sobre herramientas del equipamiento los engarces de una hora contribuirán a la puntuación de un objeto total bastante bien ok la bonificación a los tributos básicos de un objeto se refleja en la descripción emergente del objeto y mostrarán en un valor mayor cuando los fiel estén presentes entonces esto mejora más el equipo que en la guerra de torres estos cambios tienen como objetivo crear una experiencia más divertida optimizada para todos ahora los puntos para ganar el partido se redujeron de 1500 a 1300 o sea que todo hace más rápido el jefe ahora va a aparecer una vez que tu equipo obtenga 800 puntos no mil ante la mil ahora son 800 se ha actualizado el sistema emparejamiento para construir mejor equipo igual fuerza esto dudo bastante ahorita el emparejamiento tanto en pepe en todos lados es ridículo de verdad que a veces provoca es salirse y no jugar porque es que está demasiado desbalanceado está peor que antes la gema normal del zafiro ahora se sumará a tu total de resonancia para fines de emparejamiento ojo para fines de emparejamiento que recuerde que el desafío como la penetración para que tú hagan más daño ahora va a formar parte de esa ese logaritmo para poder emparejar con gente de tu nivel así que si tú tienes una penetración bastante alta te pueden emparejar con gente más resonante con con igual penetración de armadura que rangos de rango en la guerra de torres bueno esto aquí se aplicó en la guerra de torres se va a aplicar lo mismo que en pvp en campo de batalla que quiere decir esto bueno que ya no va a descender de rango recuerda que antes se descendía si no sino que va a haber un estándar es decir en los rangos mayores plata oro y legendario tu rango se reducirá pero no habrá que bajar el nivel es decir que no va a bajar de oro a plata o de legendario a oro pilas con eso que hay compensación en la guerra de torres para jugadores que se quedan fk ok aunque los se desconectan entonces hay una compensación que no antes no lo había igual que en el campo de batalla ok entonces si pierden la batalla la van a compensar y el desafío del inmortal que esto me pareció bastante bien y yo sigo insistiendo aquí amigos de blizzard que aquí debería ver un poquito más de justicia creo a mi parecer que el inmortal tiene demasiada responsabilidad para un reinado bendecido es decir que si el inmortal no logra ganar imagínense ustedes tres clanes inmortales se ven perjudicando tener el reinado bendecido si pierden inmortal entonces la responsabilidad sobrecae en una sola persona en un solo player eso es demasiado injusto ok más aún el gran daño que está causando ahorita los players en la actualidad pum se pierde el reinado bendecido injustamente yo creo que el reinado bendecido debería ganarse una vez ganadas las batallas en el pepe ok ahí ya debería y que esto sea un mero trámite entonces acá dice las gemas de vida y daño comenzarán siendo efectivas para el inmortal es decir la que tenga el player en ese momento se han reducido el número total de muertes para que el inmortal gane de cuánto no lo sabemos recuerde que esto va a depender de las batallas que se gane en el momento es decir si se ganaron en el pepe en el rito del exilio se ganaron tanto entonces van reduciendo ahora no sé qué cantidad será pero aún así vuelvo y repito es mucha responsabilidad para una sola persona de verdad que si vamos con los objetivos de la sombra ahora se mostrarán todos los objetivos de sombra disponible en un lugar de sólo tres ok ok perfecto entonces ahora bandas de guerra o cofradía ahora se aumentó el acceso a miembros de 8 a 12 entonces esto está bastante bien porque de la que bastante cofradía entonces ahora más puede tener 12 miembros perfectísimos clanes se hace efectivo lo que ya les había mencionado que ahora los líderes pueden cambiar el nombre de su plan pagando 1500 de platino una vez completado el cambio el nombre de clan entrará en vigor un periodo de recuperación de siete días esta opción se encuentra dentro del menú de administración del plan entonces ya esto pone en marcha para que puedan cambiar el nombre de clan si no les gustó y así eviten hacer clanes y clanes y más clanes registro de estadística de daños e incursiones de mazmorra se han añadido una nueva pestaña de datos esquina superior derecha que está que está aquí de la pantalla y en esta parte va a poder una variedad de datos sobre tu desempeño combate en la mazmorra en particular bueno entonces este cuadrito el daño que tú haces por lo menos cuando vas matando voces entonces vas viéndolo aquí entonces bueno está bien no está tan mal familiares nuestra actualización anterior te permitía potenciar más un familiar a la vez pero sólo brindar la opción de potenciar a todas las familias directamente hasta el nivel 30 ahora puedes seleccionar en cuántos niveles quieres potenciar lo perfecto aquí lo desglosar un poco más al tener a posible guardar la información de tu compañero o el familiar vinculado en la armería ahora sí lo puedes hacer perfectísimo árbol espárago la notificación con un punto rollo ya no aparecerán cuando haya adquirido cuatro más puntos para con se mostrarán un número dentro del menú para con para indicarnos cuántos puntos para lo tiene disponible visualización de números de daño la cantidad de daño que influye algunos aventureros es tan grande que les impide ver una nueva opción de menú configuración permite ajustar si aparecen los números de combate y su tamaño de visualización esto está bastante interesante que espera de que va menú de selección de dificultad se añade un botón de navegación para las dificultades bloqueadas y lo seleccionó te diría al geofilio infernicario que debes derrotar para desbloquear ok perfecto con más facilidad para para moverte ok y corrección de errores como siempre que por cierto hay bastante que ahorita con el anterior parche entonces bueno mis amigos esta es la información que te quería creer recuerda suscribirte al canal dale like si te gustó y comenta que te parece lo que se nos viene ahorita para esta fecha ok sin más nada que decirte se despide tu amigo lucho hasta otro vídeo bye bye